Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Somos de la secundaria 22 de San Miguel Decidimos participar de la audiencia pública presentando un programa de radio Hola, buenos días, esta es una nueva emisión del programa ZFM Mi nombre es Maximiliano Hoy es un día soleado con una temperatura de 7 mínima y 12.3 de máxima Mi nombre es Dayana En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre la violencia en los jóvenes Y la manera en que el medio de comunicación trata este tema Para esto tenemos a unos invitados especiales Benjamín, Ezequiel, Dayana, Rocío y Estrella Quienes nos van a aclarar algunos puntos centrales y nos van a dar su opinión Entonces, Benjamín, ¿qué es una estima? Bueno, primero es importante decir que la estigmatización está muy relacionada con la discriminación Estigma es cuando una persona tiene un atributo, rasgo o comportamiento que hace que sea incluida En una categoría en la que se la ve como inaceptable o inferior a otra Por ejemplo, cuando se cree que todos los jóvenes pobres son delincuentes El atributo sería ser joven y pobre La categoría social que le corresponde a ese atributo sería ser delincuente En una oración se dice si es pobre y joven seguro es delincuente Se sabe que no es así, pero mucha gente lo cree Y ahí es cuando se ve la influencia de los medios de comunicación Los medios de comunicación moldean a la opinión pública Es decir, la opinión de la sociedad Si todo el tiempo vemos, escuchamos y leemos en la TV, en la radio o en los diarios La noticia de que los jóvenes somos violentos Es muy probable que cuando caminemos por la calle mucha gente nos esquive y se cruce de vereda Sí, es muy probable que pase eso Interrumpo, tenemos que ir a un corte comercial Pero de regreso seguimos con este tema tan importante Dos por uno en arroz gallo oro En chango más, no te lo pierdas 3 kilos de papas, 15 pesos En la verdulería La Banana Roca Ubicado en la calle Poirredón 578 25% de descuento en ropa para bebés y niños En la Feria Persa, local número 19 Plan Nacional sobre Drogas Abrí los ojos, las drogas pasan factura www.sindrogas.a No ignores el problema Fecha de la campaña, el jueves 26 a las 12 horas Y todos los jueves a partir de este Lugar de la campaña, el 26 en el Centro de Salud Juan de Austria Y próximamente en otros centros Objetivo es sensibilizar sobre la violencia de género Y animar a las mujeres maltratadas a denunciar Ser diferente no es un problema El problema es ser tratado diferente No más discriminación Segundo bloque de este programa Continuamos con el tema Jóvenes, violencias y medios de comunicación Tenemos preguntas pendientes para nuestros invitados ¿Por qué crees que los medios de comunicación Quieren hacer ver a los jóvenes como violentos, Estrella? A veces los medios quieren generar miedo en la sociedad Entonces inventan un enemigo invisible Al cual se le ponen las características propias del llamado pibe chorro Y así ese enemigo cobra cuerpo y forma Es decir, se materializa ¿Y qué se puede hacer para que esto no ocurra, Estrella? Primero es necesario romper con el estigma Segundo, habría que valorar el rol de los jóvenes en la sociedad Y tercero, habría que difundir lo bueno de la juventud Y no hacer noticias de los jóvenes Solo cuando hay violencia, drogas o delincuencia de por medio Excelente explicación Gracias por participar, darnos su opinión Ahora damos de finalizado este programa Que hemos llamado ZFM Que tengan un gran día y nos despedimos con este tema Gracias, mi nombre es Maximiliano De la secundaria 22 de San Miguel Mi nombre es Dayana Mi nombre es Estrella Mi nombre es Benjamín Mi nombre es Ezequiel Mi nombre es Arián Mi nombre es Gabriel